¿Cuál es el reto de un hispano en este país? Tú que además trabajas en una cadena como CNN en español que le habla a todos los hispanos en Estados Unidos y en Latinoamérica y que sabes perfectamente la situación migratoria, todos los retos que se tienen que topar, las diferencias, lo que hablan en la industria. ¿Cuál es el reto que tú crees que...? Porque has hablado muy bien justamente de no olvidar a Latinoamérica como actor. Si estás aquí, si te doy una película, perfecto. Pero no dejes atrás, no te olvides de lo que dejaste atrás. Pero justamente si te mantienes aquí en este país, en una ciudad tan difícil como Los Ángeles, porque les voy a decir una cosa, yo los admiro a ustedes. Yo tengo, voy a cumplir siete años. El doctor es otra cosa, pero el doctor se lo trajero. El doctor la batió, usted la batió el héroe. Bueno, pero yo me vine a Miami a tratar de hacer un show. Y obviamente yo encontré un público allí, mío, venezolano, porque nosotros somos 300.000 venezolanos. Dicen que somos ahora más, pero por estos últimos tiempos. Y para mí, bueno, era como hacer mi nicho, pues. Pero yo pensar en una ciudad como esta, uno se espanta. Porque además aquí tú ves una cantidad de gente que tú dices, pero ¿cómo viven? ¿Cómo hacen? ¿Cómo están? Y de repente ves gente, no, yo tengo aquí cinco años. Y tú dices, ¿qué has hecho estos cinco años? Porque yo no sabía nada de ti. Pero bueno, ¿qué retos, qué retos, o sea, qué le dirías a ese hispano que ve este show y dice, bueno, yo me acabo de mover para acá y me gustaría irme a Los Ángeles. ¿Con qué me voy a topar? ¿El hispano en general? Sí, el hispano, el hispano en general. Porque los venezolanos... Yo creo que no, no sé si es el reto, pero el consejo que yo daría es que se eduquen. Que se eduquen no solamente si quieres tener una carrera y entonces estudies algo que te guste o que creas que van a ser exitosos en eso, pero también que se eduquen en todos sus derechos. ¿No? Hay mujeres, o sea, en cocinas que hoy están siendo acosadas por el chef o por los meseros y esas mujeres creen que no tienen una... Y bien entramos un poco al tema que se ha hablado en los últimos meses desde octubre. ¡Times up! Del acoso, del abuso. Exacto, times up, y me too. Del abuso de poder, del acoso sexual, la desigualdad también. Yo creo que te tienen que educar y decir que si te informas bien, puedes salir adelante y sobre todo crear una base de apoyo también. ¿No? Yo pensaba que lo que tenía que hacer en Estados Unidos cuando llegué era, y lo quise hacer, y lo traté de entender la cultura anglo-blanca, por decirlo así, porque es la mayoría. Y hoy en día, después de veintipico años, me doy cuenta que yo tengo muchas más cosas en común con una Eloisa que es venezolana o con alguien de Gran Bretaña, que tengo un amigo que es enfermero, un médico que es de Irak. Más con alguien, no sé, de Carolina del Norte. Educado, educarse, en todo sentido. No solo hacer una carrera, sino también informarse y eso es como el gran reto para que puedan salir adelante. Educarte, informarte y ubicarte. Justamente hablábamos con el Dr. Ruth, cuando nos estaban subiendo el postre, todo el mundo cree que porque a alguien le vaya bien en esta ciudad o en este país, ah, pero es que él es colegio, mira, ya, mira, está igualito. Y eso nos pasa a todo. Le pasa a Edgar Ramírez, venezolano, queridísimo y además respetado, lo ha logrado, hasta sí lo logró, y está en las grandes ligas, y todo el mundo, actores, a lo mejor que trabajaron con él en alguna novela en Venezuela, y ahí con eso, eso es. Yo llego y es lo mismo. Yo he oído a alguna actriz venezolana, no voy a decir su nombre, luego cuando paga la cámara, pero he oído a alguna actriz venezolana decir, él es mi amigo personal, yo soy actriz, tengo 20 años en la actuación, yo voy a, o sea, a mí me va a pasar lo de este, porque él me va a ayudar, y yo, oyéndola diciendo, ¿qué bebió? ¿Qué bebió? Gente no tiene idea. Yo recuerdo cuando Edgar hizo la peli de The Bird, creo que era Bird on Tomato, que realmente fue una de sus primeras pelis grandes en Hollywood, y tenía cuatro líneas, era casi todo la acción del francotirador y tal, y yo recuerdo a la gente que, ah, bueno, pero por favor, ni siquiera dice cuatro palabras. Todo el trabajo corporal. Vaya usted a Los Ángeles, entre a esa sala de audición y gánese usted ese programa. Cuatro palabras. Para que después podamos tener esta conversación, la gente no entiende la magnitud, cuántas miles de personas hacen esa audición, ¿sabes? Es como un reto muy grande. Entonces, pues obviamente está en la... Pero al mismo tiempo, el papel que lo lleva el Golden Globe por primera vez es el papel de Oliver. Claro. Y en eso le agrego lo que dice Juan Carlos es que no ver la capacidad, no verte a ti como inmigrante como una discapacidad, sino que es una ventaja, que tienes el poder de conocer a dos mundos. Puedes traer todo lo que tienes, puedes aprender de lo que, en mi caso personalmente, de lo que no sabías hacer, y aquí te puedes reinventar para ser una mejor versión de ti mismo. Si no tuviste la oportunidad de educarte en tu país, aquí puedes llegar y aquí puedes educarte y aquí puedes mejorarte. Creo que eso es lo que hay que verlo. No verlo como esconderte una coraza, sino, ay, mi amigo, soy menos de alguien. No, verlo como que ahora estoy aprendiendo, pero traigo una experiencia, como decimos en Venezuela, que nadie me quita la bailada. Exactamente. Y eso es lo que te hace distinto. Vale. Bueno, gracias por formar parte de este segundo capítulo de George Alacarta, así se llama el show. Así se llama. Hashtag. Hashtag George Alacarta. Van a aparecer ahorita mismo en pantalla todas sus redes sociales para que la gente lo siga, les comente, hable y sepan dónde encontrarlos y qué están haciendo. Ahora, el doctor lo va a empezar a seguir. Bueno, bueno, bueno. ¡Ah, está en los sangres! Yo estoy pensando en hacer una consulta. Exacto. No lo puedo creer. La cantidad de consultas que mandan. Y que, hola, doctor. El doctor no da teléfono por redes sociales. No sean atrevidas. Es fácil, es muy fácil conseguirlo. Exacto. Pero gracias por la invitación, de verdad. No, gracias. Un placer además disfrutar de oír esta experiencia. Para mí es un placer. Gracias a él que nos abrió la cuenta de su casa, su mesa, nos sirvió el postre. Míralo Cucu que nos da la hora acá. Gracias a Diego que se acercó, también compartió con nosotros. Que sigan los éxitos. Encima lo quiero llevar al programa para entrevistarlo. Claro. Gracias. No hago programa de medicina. Gracias, Juan Carlos. Y usted también. Sí, sí, yo encantadísimo. Gracias, Juan Carlos por formar parte de esta mesa venezolana. Porque me encanta justamente eso, mezclarlos y hablar de los hispanos todos. Todos estamos en la misma página. Ustedes más adelantamos nosotros. Ustedes ya han dos páginas más adelante. No hay que irme a comenzar. Pero, no, pero, digamos, con más experiencia en este país. Así que nada, nos vemos en el próximo George a la calle. Gracias. 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 Gracias.